y hola amigos ¿cómo están? espero que muy bien por el día de hoy y de nueva cuenta les ofrezco una disculpa por la poca actividad en el canal pero ya tendré más tiempo libre y subiré algunos vídeos que tengo en mente desde septiembre y uno de ellos es un vídeo blog en el que visité la biblioteca palafoxiana y también les pido que voten en la última encuesta que publiqué en la comunidad para que elijan el personaje del mes de noviembre y sólo recibiré sus votos hasta el día de mañana pero volviendo al vídeo que hoy nos reúne conoceremos a un personaje muy conocido y que influyó en el inicio de la revolución mexicana y él es francisco y madero un personaje que hoy cumple 150 años de su nacimiento y sin nada más que decir empecemos su nombre completo fue francisco ignacio madero gonzález y nació el 30 de octubre de 1873 en barras de la fuente coahuila sus padres eran terratenientes razón por la que su familia fue de las más ricas del norte de méxico en aquel entonces y gracias a esta favorable calidad de vida es como madero hizo sus estudios en francia y eeuu en 1892 se fue a vivir a la localidad de san pedro de las colonias coahuila donde administró una hacienda de su familia forjando su camino como empresario y mejorando los sistemas de riego y de cultivo de las demás propiedades así como aumentando el sueldo de sus trabajadores y podría decirse que a partir de este periodo comenzó a preocuparse por las condiciones del sector social ya que muchas personas vivían injusticias como un sueldo bajo por muchas horas laborales e incluso muchos vivían en condiciones muy deplorables como los campesinos lo cual fue un paso importante para su candidatura en futuros años en 1903 contrajo matrimonio con sarah pérez romero de forma civil y religiosa y para 1904 fue como comenzó a influenciar en la política y para 1905 comienza a influenciar en el periódico local el demócrata donde presentaba sus ideales respecto a la democracia libertad derechos humanos y varios otros factores que el mandato de porfirio días opacaba y castigaba duramente sería en este mismo año que tuvo mayor participación como activista político tras la inestabilidad de coahuila con su gobernador miguel cárdenas quien fue acusado de abusar de su poder y desde luego su influencia en el demócrata fue más contundente para 1908 escribe y se publica su obra más importante la sucesión presidencial de 1910 curiosamente en marzo de dicho año días entrevistó con james krillman a quien le mencionó que el país era lo suficientemente maduro para llevar a cabo elecciones por medio de la democracia además de que no recurriría a la reelección como lo hizo en elecciones pasadas lo cual llevó a madero a escribir esta obra donde propone que la democracia sea el modelo electoral a seguir analiza las condiciones que devastaban al país durante el porfiriato y pretende acabar con este régimen para 1909 se crea el centro antireeleccionista del cual se crearía posteriormente el partido antireeleccionista el cual fue apoyado por emilio vázquez gómez patricio leiva filomeno mata josé vasconcelos luis cabrera entre otras figuras públicas que influirían en la revolución mexicana sin embargo la gran convención del partido antireeleccionista fue la que asignó a madero como candidato a la presidencia por parte de este partido político el 15 de abril de 1910 las propuestas del partido antireeleccionista eran las siguientes restablecer y seguir al pie de la letra la constitución y con esto quitar las reelecciones presidenciales mejorar las condiciones laborales de los obreros y demás trabajadores reduciendo irregularidades como el alcoholismo y los vicios así como quitando los monopolios promover la instrucción pública dar mayor impulso a la agricultura crear bancos refaccionarios e hipotecarios para que la industria y el comercio progresen así como también hacer que el sufragio sea efectivo de acuerdo a lo que porfirio días alguna vez protestó en su camino a la presidencia ahora bien el candidato a la vicepresidencia sería francisco vázquez gómez quien junto a madero velarían por el pueblo y sus necesidades motivo por el cual recibieron más reconocimiento tanto así que día se postuló como candidato a la presidencia otra vez en lugar del general bernardo reyes gracias al periodismo los antireeleccionistas tuvieron más apoyo esto sumándole el apoyo de otros sectores que protestaban contra el porfiriato como el magonismo quienes también tenían su influencia en el periodismo así como también las giras que hizo madero en vísperas de las elecciones de 1910 que motivaron al pueblo a crear un cambio el 6 de junio de 1910 mientras madero esperaba en monterrey su viaje en tren con destino a ciudad victoria el teniente coronel ignacio morelos aragosa lo arrestó por haber hecho un discurso en san luis potosí el cual intentaba alterar el orden social y político atentando contra el régimen porfirista para el 26 de junio se llevan a cabo las elecciones donde se decreta que los vencedores fueron porfirio días como presidente y ramón corral como vicepresidente lo cual desató una gran controversia y que traería consigo una serie de luchas que conformarían el movimiento que conocemos como la revolución mexicana para que madero saliera de la cárcel el doctor rafael cepeda pagó una fianza de 10 mil pesos y tras estar en libertad permaneció por un breve tiempo en san luis potosí y practicaba la equitación pues se le veía recorriendo lugares montado en un caballo hasta que un día se fue a eeuu con el apoyo de sus colegas quienes lo llevaron en automóvil a la estación de tren más cercana fugándose a texas y creando el 5 de octubre el plan de san luis con el cual rechaza los resultados de las elecciones y convoca a un movimiento el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde sin embargo otro grupo liderado por los hermanos serdán y simpatizantes que apoyaban el antirreeleccionismo desde puebla fueron ferozmente atacados en la casa de los serdán cobrando la vida de la mayor parte de este grupo que comenzó a moverse dos días antes del inicio del movimiento de la revolución para el 20 de noviembre madero junto a dos de sus hermanos y algunos sirvientes atravesaron el río bravo y justo por esta frontera algunos ex oficiales lo esperaban para llegar a su destino este movimiento comenzó a crecer desde el norte del país con los estados de chihuahua sonora durango y coahuila entidades donde la clase rural estaba muy afectada a medida de que la revolución se expandía varios personajes apoyarían en las luchas contra los porfiristas como fue el caso de francisco villa y de pascual orozco quienes colaboraron en la toma de ciudad juárez chihuahua la cual aproximó la renuncia de la presidencia y el exilio de porfirio díaz en 1911 se hicieron elecciones en el mes de octubre donde resultaron victoriosos francisco y madero como presidente de la república y josé maría pino suárez como vicepresidente la presidencia de madero no duraría mucho tiempo pues de alguna manera defendió a sus antiguos enemigos reconciliándolos cosa que enfureció a varios de los allegados revolucionarios porque significaba que sus sacrificios eran en vano no sólo este fue el factor que derrumbó esta nueva presidencia pues los campesinos no aceptaron sus soluciones respecto a la redistribución de las tierras y tras varias huelgas de trabajadores la jornada laboral se redujo de 12 horas a 10 pero aún así no fue suficiente para que estos sectores estuvieran sustentados y apoyados como se pretendía ante estos asuntos los levantamientos no se hicieron esperar por un lado hubo quienes lucharon por restaurar el modelo político porfiriano como lo hizo bernardo reyes a finales de 1911 y en octubre de 1912 félix díaz protestó tras la insuficiencia presidencial y por el otro lado los revolucionarios lucharon ante la misma ineficiencia de madero como presidente como lo hizo emiliano zapata en 1911 velando por los campesinos y los derechos agrarios con su plan de ayala y en 1912 cuando pascual orozco crea su plan de la empacadora con el cual protesta por la lentitud en la que actúa cumpliendo sus promesas siendo estos cuatro momentos los que evidenciaban la debilidad de madero estando en la cabeza de la república y haciendo su mandato más inestable pero el mayor error que madero pudo cometer fue confiar en un ex porfirista llamado victoriano huerta quien se iba ganando el reconocimiento y confianza del presidente por vencer a orozco y disipar los movimientos que atentaban contra su gobierno pero lo que no sabía es que ésta era una estrategia del pacto de la ciudadela el cual fue creado por huerta y félix días con la intención de derrocar a madero de la presidencia y su jugada comenzó a ser aplicada el 9 de febrero de 1913 cuando madero sustituye al jefe militar de la ciudad de méxico lauro villar esto porque estaba herido y no tuvo otra opción que sustituirlo por huerta quien 10 días después en palacio nacional arresta y obliga a renunciar a sus cargos tanto a madero como a pino suárez siendo trasladados a la penitenciaría de lecumberri y cuatro días después es decir el 22 de febrero fueron asesinados a las espaldas de este lugar ahora pasemos con algunas curiosidades sobre francisco y madero la primera es con relación a su nombre ya que por un tiempo se creía que la y de su segundo nombre era porque se llamaba indalesio pero en realidad cuando fue bautizado eligieron como primer nombre el de francisco por san francisco de asís y el segundo como ignacio en honor a san ignacio de loyola su sobrenombre fue el apóstol de la democracia pues éste fue el mayor principio por el que luchó por la presidencia otra curiosidad turbia sobre su vida es que contactaba entidades del más allá quien comenzó a interesarse en el espiritismo mientras estaba en parís francia específicamente en 1891 tras conocer las obras de alan kardak uno de los pilares fundamentales del tema en cuestión y quien motivado por esta disciplina obtuvo el título de médium escribiente gracias a los vínculos parisinos arraigados a esta rama cuando regresó a méxico creó la sociedad de estudios psíquicos de san pedro con la que difundió el conocimiento del espiritismo a las personas interesadas y gracias a este don es como comenzó a contactar espíritus chocarreros y que de hecho escribió varios diarios donde documentaba sus experiencias paranormales aunado a este caso madero tuvo un hermano de nombre raúl quien lamentablemente murió a una corta edad pues falleció cuando una lámpara de petróleo le cayó en la cabeza y lo quemó y sus últimas palabras fueron ya no vuelvo a ir a la cocina mamacita siendo su deceso el más doloroso de la familia ya que lo querían mucho y a quien madero le hizo escritos reflexivos con relación a la utilidad del espiritismo como una solución a las heridas emocionales los bienes materiales y el peso que tienen las acciones bondadosas en la vida cotidiana si quieren leer sus escritos les dejaré las obras con relación a este aspecto en la descripción madero huyó a los eeuu rasurado y vestido de mecánico pues cuando fue liberado se corrió la voz de un telegrama que planeaba su muerte para evitar un posible regreso a la candidatura por la presidencia y la mayor preocupación de porfirio díaz que pretendiera quitarlo del poder a como diera lugar y por último sería gracias a lo que le dictaban los espíritus que también comenzaría a poner manos a la obra en su candidatura y movimientos que lo llevarían a la presidencia de méxico y esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así me pueden dejar un like un comentario y pueden suscribirse a mi canal para ver más contenido similar también los invito a seguirme en instagram y no olviden dejar sus votos para el personaje del mes de noviembre los tomaré en cuenta hasta mañana a las 6 de la tarde hora de ciudad de méxico nos vemos cuídense hasta la próxima chau